¿Sit? ¿Sit? Acá, arriba. Estoy superándome, no es así. Es algo casi normal. Ya dejé de comerme las uñas. ¿Qué es esto? No sé. No sé. Al parecer fui infectado con un propósito. Tal vez esta enfermedad no sea tan horrible. No puedo seguir aquí. No, no, no. ¿Por qué? ¿No puedes verme? No lo soporto, es demasiado. ¿Qué podría suceder? La enfermedad ya reveló su propósito, ya no hay peligro de contagio. Ya sea lo que pretende. ¿Y qué es lo que pretende? Pretende convertirme en otra cosa. No es tan terrible, mucha gente querría convertirse en otra cosa. ¿Convertirte en qué? ¿Qué opinas de una mosca? Me estoy convirtiendo en una mosca de 85 kilos. No, me convierto en algo que jamás existió. Me convierto en... ...Brundo en mosca. ¿No crees que eso amerita un premio Nobel o dos? Ven. Quiero dar una... ...demostración... ...que creo... ...tú querrás grabar para... ...la posteridad. Creo que deberías escribir... ...la vida y el tiempo de Brondo en mosca. ¿No crees? Cuando menos será estupenda. Una historieta infantil. Pareces cansada. ¿Empezamos? ¿Cómo come Brondo en mosca? Bueno, él descubrió la forma tan difícil en que comen las moscas. Sus dientes ya no le sirven... ...porque aunque pueda masticar comida sólida... ...no puede digerirla. La comida sólida duele, así que como mosca. Brondo en mosca destroza los sólidos con una enzima corrosiva... ...comúnmente llamada gota de vómito. Él vomita en su comida... ...se hace líquida... ...y así la succiona. ¿Listos para una demostración, niños? Aquí va. Oh, Dios mío. Dios mío. Dios mío.